Un segundito porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo o simplemente que Eloisa se ha quedado. No sabemos si está ahora mismo poseída y está en contacto con el más allá. Ahora, público, menos mal que os he dicho que no os ríais, menos mal. La dejamos descansar. ¿Por qué no hacemos una cosa mejor? Apagar todas las luces. Quita las luces. Quita las luces. Fuera las luces. Fuera las luces, totalmente fuera. No, vámonos todos. ¡Silencio! Vámonos. Vámonos. Eva, le dices, la despiestas, que se acabó el programa hace media hora. Pero, Eloisa, ¿qué haces aquí? Me va a pillar, me da salida. No, pero tú, Eloisa, que el programa se acabó hace media hora. ¡Ay, pobre! Venga. Me da, me da, José. Vale. Eloisa. ¿Qué es? ¿Qué es? Soy Eva. ¿Qué te has quedado dormidita? Porque me tomé anoche un... Me había estado sacando... Estaba muy nerviosa, ¿no? Sí, y me había estado sacando el mío en televisión. Sí. Uy, que no pasa nada. Que el programa ya se acabó hace un rato. ¿Se ha acabado? Yo no me he enterado. No me he enterado. ¿Qué pasa? ¿Has llamado de tu casa? ¿Quién ha llamado? A mi hija. ¿Qué llevas durmiendo desde ayer? Juan, Juan, Juan. Si este público no es ni de Brenes. Juan. Hijo de mía. Juan. Es que no has pedado ojo esta noche, ¿no? No. No, me tomé una pastilla anoche. No he podido dormir. ¿Te has tomado una pastilla anoche? Sí, así de grande. No digas la marca porque se la van a quitar de las manos. Bueno, pues ahora estoy que me caigo. Que se cae la pobre. Venga, seguimos. Venimos para acá.